Hola a todos, ¿cómo están allá en sus casas? Espero que estén muy bien. Yo pienso que sería ideal, perfecto, un sueño tener una gama inmensa de prendas y colores para poder combinar. Pero adivinen qué, no siempre es necesario. Y hoy les enseñaré cómo combinar los colores de forma correcta. Y así tendrás siempre muchas posibilidades a la hora de vestir. Mi nombre es Anu Fikir y esto es Turn The Life. Déjame adivinar, siempre mezclas negro con todo. Negro con blanco, negro con azul, negro con verde, ¿cierto? No te quieres arriesgar. Pero adivina qué, te ha llegado la señal desde el cielo para que te arriesgues un poco más. Y la primera es negro con rojo. Es una excelente combinación. Si puedes agregarle unos tonos en accesorios blancos, va a ser perfecto. La segunda es el azul con blanco. No importa la gama ni el tono de azul, siempre y cuando sea con blanco. Estos dos colores mezclan muy bien, así que se va a ver muy genial. Gris con rosado. Es una mezcla de sobriedad y ternura. No sé de mucho, pero créanme que definitivamente es una mezcla perfecta, que para toda ocasión va muy bien. La otra es la verde y café. Estos dos colores son una combinación muy otoñal y para cualquier temporada se va a ver muy bien. Y por último, azul y rojo. Estos dos colores son muy complementarios. Así que chicos y chicas, deben mezclarlo sí o sí. Se van a dar cuenta que se ve espectacular. Arriesguense un poco. Y bueno, mi recomendación valiosa para hoy es que se atrevan a mezclar todas las prendas que tengan entre sí. Pueden investigar un poco un círculo cromático para ver así qué es complementario y qué no, qué va y qué no. Pero para que no se preocupen chicos, les voy a decir que próximamente también les estaré dando otro video de colores que pueden mezclar por si no les da mucha, no sé, les da pereza investigarlo. Y eso fue chicos, todo por hoy. Bye, bye.